Hola, buenos días. Hoy, 10 de febrero, nos vamos a contar un cuento de Eva María Rodríguez, basado en la historia de ella, la bruja desordenada. ¡Órale! Había una vez una bruja llamada Lola, que hacía unas pócimas y unos hechizos increíbles. Tenía recetas para todo y tenía mucho trabajo. Le iba muy bien. Todas las brujas iban y le pedían hechizos y todavía tenía mucha gente que la quería ir. O sea, tenía mucha demanda, tenía mucho trabajo. Era una bruja casi perfecta, casi, porque era muy desordenada. No encontraba, de repente, pasó el tiempo y la bruja empezó a perder sus cosas. O sea, empezó a empezar, como tenía tanto desorden, no encontraba los libros y empezó a perder un poquito la memoria. Entonces, no encontraba. Ella no batallaba al principio porque, como tenía todo el desorden, decía, hacia un hechizo, que todo, quiero encontrar este libro. Y, pum, lo encontraba, se parecía enfrente. Pero tenía, encontraba los libros. Pero de repente se empezó a olvidar de las cosas. Y había un ratoncito por ahí, que ya tenía mucho tiempo ahí con ella. Pero el ratoncito, ella lo había embrujado. Era un niño que lo había convertido en ratón. Y lo tenía ahí como secuestrado. Entonces, le decía, como la brujita ya se le... No encontraba las cosas por tanto desorden y porque le fallaba un poquito la memoria, le decía al ratoncito, mire, este, el libro que tú encuentras, primero hay que ordenar las cosas. Si tú me conviertes en niño otra vez, yo te ayudo a ordenar para que puedas encontrar los libros que andas buscando. Exacto. Entonces le dijo la bruja, bueno. Entonces lo volvió a convertir en niño, ordenaron todo, limpiaron, organizaron. Y le dice la bruja... Y le dice, bueno, ya me voy. Y la bruja lo vuelve a convertir en ratón. Y va, ay, qué bruja esta. Pero el niño dijo, bueno, esta brujita no le confió mucho porque ya ves que son brujas. Entonces, pero el niño guardó uno de los libros de los hechizos. Dijo, al rato vas a ver como quiera. No le va a durar mucho el chiste a esta mujer. No pasó mucho tiempo y la bruja tenía otra vez todo el desorden. Y no podía encontrar nada. Y entonces ya no podía hacer nada porque se le perdían las cosas. Y no sabía cómo hacer los hechizos porque no encontraba los libros donde estaban apuntados los hechizos. Y luego de repente se acordó, ay, el ratoncito, el niño, que convertí en ratón, me puede ayudar. Y habló, hey, ya lo sacó otra vez de ahí. Y lo volvió a convertir en niño. Y le dijo, este, hombre, lo que pasa es que tú eres muy tramposa. Este, vamos a ordenar otra vez. Pero cuando ordenaron, el niño dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque esta me la va a volver a hacer. Entonces, el niño dijo, bueno, voy a ir corriendo a la puerta, pero me voy a llevar el libro. Y este, y entonces ya le dijo a la bruja. Se fue corriendo a la puerta con el libro y le dijo, Bruja Escaldufa, que este, y hizo un hechizo, o sea, entreguía el libro de los hechizos y dijo, que todo se haga con desorden. Y aventó el libro hacia atrás y ya se salió corriendo. Y todo se desordenó otra vez. Hombre, la bruja se tardó bastante en ordenar. Como dos o tres meses, ya que ordenó todo. Dijo, ay, ya se le quitó lo desordenado. Porque le había costado mucho trabajo ordenar. Y ya volvió a hacer las cosas. Y ya no fue por el niño ni nada. Entonces ya era más ordenar. ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? Pues la moraleja del día de hoy es que, y ya no volvió a convertir en ningún niño en ratón. Ya se portó bien. Entonces, la moraleja del día es que hay que ser ordenados. De nada sirve ser guapo, o sea. Y lo ordenen siempre, en cualquier de sus cosas, hasta por seguridad. O sea, si está todo desordenado, te puedes, pues, por ejemplo, ha habido muchos accidentes porque de repente los niños dejan los juguetes y llegan los adultos y los pisan y se caen, o los propios niños. Entonces, hay que ordenar siempre. Hay que tener, por ejemplo, hay que ordenar, este, todos los juguetes hay que volvernos a recoger. Cuando estamos jugando, al terminar hay que recoger. Nosotros como adultos siempre hay que tener las cosas en orden para no batallar y encontrar las cosas de inmediato, ordenaditas y guardaditas. Entonces, este, el orden y la limpieza siempre es, es el principal motor de la seguridad. La seguridad y la, y este, y la higiene. O sea, si tú estás ordenado, ves que estás todo recogido, ves que todo está limpio, pero cuando no, si ves que si ando un, que pasa un amiguito por ahí, y un cucarachón, lo volaba, lo sacas, pero si eres desorden, nunca te das cuenta que eres ando por ahí. Entonces, este, hay que buscar, este, hay que ser ordenados. Es una cosa muy bonita ser ordenados. Hoy, 10, muchas felicidades, 10 de febrero. 10 de febrero. Hoy, para mañana. ¿Quién cumple años mañana? Una preciosidad cumple años mañana. Órale, ya está grandota. 18 años, alguien cumple mañana. Bueno. Vamos a ver qué cuentito le hacemos. Por lo pronto que tengan un maravilloso miércoles 10 de febrero. Y vamos a ver dónde anda el Sebi. A ver si viene la tarde o no viene. Que, este, que nos la pasemos muy bien. Nos vemos, nos vemos luego. Bye.